Todo se vuelve más oscuro y se nublan las posibilidades de ver a Canelo Álvarez haciendo historia. El mexicano expresó su deseo de pelear ante el ruso Sergei Kovalev hace unos meses atrás y la promotora del campeón mundial OMB semipesado no dio un no como respuesta. Ahora bien, los motivos de por qué el europeo no aceptaría la pelea son visibles y bastante notables. El primero es la bolsa. Le ofrecieron una suma muy baja por lo cual es más factible hacer una o dos defensas de su título y juntar el dinero que le ofreció Golden Boy Promotions. La bolsa era de alrededor 5 millones de dólares, bastante baja para el peso en el que pelea. Recordemos que a medida que el peso es más elevado la bolsa va de igual manera, claro en peleas grandes y de nombre. Covalev y su equipo quizás pretendían unos 10 o 15 millones de dólares, cifras que en ningún momento se ofreció por parte de la promotora del mexicano. Segundo, el peso. Esto es sumamente importante y hay que tener cuidado al brindar información y acusar sobre estos temas. Canelo es bastante chico corporalmente, la categoría que milita ahora le viene como anillo al dedo. No tiene que arriesgar y se prepara con tiempo de anticipación, por lo cual no es ningún inconveniente dar por debajo de las 160 libras. Algo que ha pasado bastante es que en los contratos de Canelo siempre subrayan el tema del peso en los boxeadores grandes de físico, tal como pasó en pocos casos sobre las cláusulas de rehidratación después del pesaje, limitando sus contrincantes a subir pesados o pactar peleas en x peso. Con esto quiero aclarar que no soy detractor de Canelo. Son datos, no opiniones. Seguramente con Sergei Kovalev pasó eso. Quisieron llevar la pelea a un peso pactado, con pocas posibilidades de rehidratarse bien y el ruso dijo no. Cualquier haría lo mismo, claro, siendo boxeador. No vas a arriesgar tu salud por unos cuantos dólares, con todo en contra y serias posibilidades de ser noqueado. El apodado Crusher, al parecer, quiere quedarse haciendo algunas defensas de su corona y tranquilamente juntar la misma cantidad de dinero que en una pelea con Canelo en donde podría perder y bajar de posición a nivel mediático. Kovalev era el ideal para Canelo, claro, hablando de la división en general. De todos los campeones, el ruso es el más grande en edad y el que está en desventaja ante el resto. Con esto tampoco quiero decir que esté acabado. Sigue teniendo una pegada demoledora con un alcance aterrador y su estamina es impresionante. Pero ante Canelo y la posibilidad de tener que bajar de peso para pelear, y sin contar la cláusula de rehidratación, seguramente de el no definitivo. Si fuera por dinero, bueno, esto es un negocio aparte de un deporte, pero parece que ni eso hace intentar hacer Gabe. Tendría que ser una oferta que realmente valga la pena, así como pasó con Enari Golovkin.